Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí les estoy haciendo esta transmisión para que se den cuenta, que se den cuenta que existimos personas honestas. Aquí llevo yo, la sonorense, si saben que soy la sonorense, de Hermosillo, Sonora, porque muchos me preguntan, voy a tener que decirlo todos los días. Pues llevo 500 pesos que a una ciudadana hace, no hace ni 10 minutos, se le cayeron en el carro, y me marca, para esto yo ya traía otro viaje, gracias a Dios yo ya traía otro viaje que no se dio cuenta, ¿sí? Que no se dio cuenta de que ese dinero pues estaba tirado allá atrás, que estaba tirado. Entonces, pues aquí, aquí vengo, miren, miren, chequen, estaba su billete, me dice, fíjate atrás a ver si está el billete, y sí, efectivamente, estaba un billete de 500 pesos, que voy en estos momentos, obviamente, le voy a cobrar el viaje, ¿sí? Porque pues, pues ya es tiempo que yo, que yo saco de mi bolso, yo para poderme regresar, obviamente, que me da cosita, ¿eh? Porque, pues donde los dejé, pues sí, son muy humildes, son muy, muy humildes. Ahorita, vean, vengo en carretera, aquí en el boulevard, ¿sí? Y, pues llevo, y pues llevo, como les digo, llevo este billete a regresar a su destino, a su real propietario, ¿sí? A su real propietario. Llevo a, a entregarlo. Habemos gente que no nos gusta quedarnos con cosas ajenas, para todo aquel que diga que somos deshonestos los Uber, los, todos los taxis, lo que ustedes quieran, ¿sí? Todas las aplicaciones, no lo somos. La verdad, no. O ya depende de cada quien. Depende mucho de cada quien. Ahorita vamos a ver qué cara pone la señora, porque le entrego su billete. Vamos, esperemos que, esperemos que no, no me lo tome. Porque no, no piensan mal. Digo, ¿estás segura que se te cayó ahí atrás? Sí, porque traigo cliente. Entonces el cliente de atrás me dice, no, yo no he visto nada, me dice. Y ya prendo el foco, pongo el celular, y efectivamente estaba su billetito tirado en la parte de atrás, donde está el tapete. Gracias a Dios no lo agarró el cliente, que traía tampoco. Y, y pues, ni él ni yo ya perdí, encontré el billete para regresarle a una señora. Me dice, te espero en el súper, ¿sí? Para que no entres hasta adentro, me dice. Para que no entres hasta adentro, porque está muy lejos, créanme. Aquí donde vengo, está muy lejos. Yo ya andaba, pues ya llegando ya casi al boulevard, solidaridad. Para la gente que conoce, para la gente que conoce, pues, verán, me está marcando la señora. Denme un momentito y ahorita le sigo con la transmisión. Pues sí, me está hablando preocupada la señora, que si ya voy, que si ya voy, que si ya voy. Yo y yo, sí soy honesta. Yo sí voy y le voy a regresar sus 500 pesos. Dice que había un puestecito aquí en este súper. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí andamos, aquí andamos. ¿Dónde está la señora? No la miro. A ver, acá, acá está. Acá está, acá está. Creo que sí es. Esperemos que sea. Esperemos que sea. Sí, sí es. ¿Qué tal? ¿Cuánto es, niña? 50. Mira, aquí está, señores. Mira, para que vean que la sonorensa es honesta y le está entregando su dinero en sus manos. Muchas gracias. Aquí transmitiéndoles en vivo. A ver, deja ver. Que no te cobran el viaje, pero la gasolina anda bien lejos. Muy amable. Que tengan muy buena noche. Gracias. Bye, bye. ¿Cómo la ven? Aquí la sonorensa, como les prometió, le trajo su dinero a la señora. Pues obviamente le cobré mi viaje, porque pues ya andaba en camino. Ya andaba en camino. Y aquí pues le sigue transmitiendo la sonorensa en vivo desde Hermosillo, Sonora. Todavía gente honesta. Somos honestos los sonorenses. ¿Qué pasó? Sí, ya sé que me está pitando porque no traigo el cinturón, pero es que necesito orillarme para poderme acomodar, porque pues agarré el celular. Agarré obviamente el celular. Déjame poner intermitentes. Entonces, me pongo mi cinturón, porque aquí ando en la calle. Voy a acomodar mi celular para seguir trabajando. Linda la señora, qué bárbaro, linda la señora. Le entregamos su billete. Le entregamos su billete. Aquí les mando un saludote desde Hermosillo, Sonora. Sí, yo no me quedo con nada ajeno, porque cada quien, imagínense, todo lo que cuesta ganarse unos pesos y que pues de buenas a primeras se le caigan a una persona, pues obviamente no es honesto quedarse con dineros ajenos. No es honesto. A ver si la gente también es un poco honesta y hace lo que yo. Toda esa gente. Pues vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando. Acá andamos para el lado de la manga, para el lado de la manga. Andamos atrás del aeropuerto de Hermosillo, Sonora, una colonia. Y pues estoy transmitiéndoles para que vean que soy honesta y le entregué sus dineros a esta señora que eran 500 pesitos. Sí, 500 pesitos. Pero se los entregamos en la mano. Aquí vamos a mandar saludos. A ver, porque no traigo... Es que ya ve que mis lentes se quebraron y yo iba para comprarme otro, pues va a estar medio cabrón. Novenos y más saludos. Aquí te mando la manita. Víctor. Víctor Rueda, también te mando saluditos. Carlos Castañeda, igual. Un beso, un saludo a todos y cada uno de los que están viendo mi transmisión ahorita y que vean que la sonorensa es honesta y entregó sus dineros a la señora. ¿Sí? Quique Rizzo, también besos, saludos a Baisos, a Papásos. Francisco Mazariegos, también un saludito. Un saludito. A ver, ¿quién más? Héctor Alonso, también saludos desde Hermosillo, Sonora. Besos. No sé hasta dónde están. No me ponen, pues. No sé qué significa DTV, pero besos. Mi querido Héctor Alonso, Lara. Póngame bien porque no sé qué significa con esas siglas. Adrián López, besos y saludos desde Hermosillo, Sonora. Scarlett Dayana, besitos, mi vida. Te mando muchos abrazos. Saludos. Lucugú Guerrero, también un saludo. Miguel Domínguez, saludos, mi vida. Dante Paolo, también saluditos, saluditos. Guerrero Azteca, mi vida. Mi seguidor hermoso, bello y prechoso. Le mando saludotes. Jorge Ramagay, perdón. No todos les puedo mandar saludos, pero Francisco Martínez. Garanelo, también un saludo. A veces como que quiero ver y no puedo. Jorge Ramagay, dice, soy nuevo en tu Facebook. Dice, trabaja en algún medio de comunicación. No, mi vida, yo no soy reportera, yo no soy comunicóloga. Soy una ciudadana, soy una activista social. Y aquí ando, siempre ando haciendo transmisiones de todo. Y cada evento que yo encuentro importante que debe de saber la ciudadanía, hago mis notas simplemente como cualquier ciudadana. Yo me dedico al UVE, estudio la licenciatura en seguridad pública a la orden. ¿Sí? Y ahí andamos, andamos en el juego. ¿Cómo la ven? Cruz, mi vida. Besos y saludos. Besos ya papachos, mi vida. Miguel Domínguez. Claro que mucha, mucha suerte para mí. Claro, mira, pues ya con esta bendición que esta señora, pues ya le entregué sus dineros. Me siento feliz. Me siento feliz por haberle entregado sus dineros, obviamente. Sí, porque pues hay que ser honestos en la vida. Hay que ser honestos en la vida. Y como vieron el tema ahorita de la gente corrupta y de la gente adicta también. ¿Sí? Hay que ser honestos. Hay que ser honestos. En todos los medios y clases sociales de este país y de otros países, las drogas han sido el tema de vitalidad e importancia para acabar con ellas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto se expande como si fuera humo, ¿sí? Como si fuera humo, el narcotráfico, el consumo de drogas, ¿sí? Es la violencia que provocan las drogas por el desequilibrio mental que padecen, incluso por la necesidad mental también y necesidad física del consumo de las mismas. Entonces, llevan a delinquir a diferentes personas, individuos. Entonces, ¿qué mejor que no solamente se le haga la petición al ciudadano, sino también se le haga la petición a quién? ¿Sí? Al funcionario, al que nos debe de dar la muestra. Qué bueno, dicen, ¿no? Pues es que también los derechos humanos prohíben que se ventile al funcionario público. Ah, bueno, pero ¿por qué sí se ventila entonces al ciudadano y no al funcionario? En fin, si no quieren ventilarlo o no, pero que sí hagan, pues, conciencia y que se les solicite una antidoping, ¿sí? O la prueba de doping, ¿sí? Que es la prueba, pues, para solicitar que se están utilizando algún tipo de fármaco o algún estupefaciente. Entonces, ahí les dejo la idea. Ahí les dejo la idea y la propuesta. Todo funcionario se le debe de hacer una prueba de doping. Obligatoria, obligatoria. En funciones. En funciones y que... Ya me caí aquí. En funciones o no funciones, ¿sí? Que apenas va a ingresar a funciones. Ahí les mando saluditos entonces desde Hermosillo, Donora. ¿Sí? Desde Hermosillo, Donora, la florense que les ha transmitido en vivo. Besitos, pechos y apapachos.